...y ya abren las compuertas y están en carrera notariada, sentencia también a la parte de adentro. Está la criatura, esa lucha es grande en los primeros, 250 metros de carrera, sentencia cabeza al frente. Notariada afuera al segundo, a medio en el tercero, adentro Any Channel, tres más atrás, la criatura se aleja en el cuarto lugar. Pasan los ocho, van a los 700 metros finales y sentencia domina por cabeza, notariada sigue presionando afuera en el segundo lugar. A un cuerpo Any Channel para el tercero, a seis, en el cuarto lugar se coloca ahora Fiesta de Reyes. Van a los 400 metros finales y sentencia, se despide en la delantera con cuatro cuerpos, así entra en la recta final. Para el segundo lugar están luchando Fiesta de Reyes y adentro Any Channel. Aquí en los 125 finales sentencia, tres cuerpos al frente, descuenta Fiesta de Reyes, dos cuerpos aquí en los 50. Es tarde ya para Fiesta de Reyes, ganó por cuerpo y cuarto, sentencia el segundo para Fiesta de Reyes. Este juego quedó Any Channel notariada, la criatura y última Millionaire Move.